Buenos días por la mañana, podría hacer el típico vídeo de yo levantándome tal y la cámara grabándome y yo despertándome, pero no lo veo necesario todavía. Son las 9 de la mañana, llevo despierta desde las 7 o así que se ha ido mi novio a trabajar y yo me voy a hacer, bueno un café no, porque ya me duele un poco la cabeza y creo que si me tomo un café voy a tener migrañas, así que no es una opción. Voy a coger el kinder bueno que sobró de ayer, que no debería, pero está en la nevera, hay que comérselo, tarde o temprano voy a tener que comer, así que mejor a primera hora de la mañana que a última. Guau. 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 Nada, acabo de llegar a casa Llevo desde las 10 de la mañana Fuera de casa, es creo que ya la 1 Me he apuntado a la gimnasia No es gimnasio, es gimnasia Porque voy con las Madres, son todo madres o señores mayores También habrá alguna joven Según me han dicho, muy guay Pensaréis que es como super chill, light No, 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 ahí es donde más voy a sufrir Y donde más me van a matar Porque empiezan con el cardio Con las pesas, la barra Esto, lo otro, así que Ya veremos, seguramente La semana que viene, como ya empezaré Os grabaré algo, no mucho porque me va a dar Muchísima vergüenza, pero Pero sí, vaya, va a estar muy guay Tengo muchas ganas Bueno, como ya es el día 2, me dispongo a abrir El número 2 del calendario de adviento Es super gracioso Vale, vamos a ver de qué sabor es Yo digo que es el chocolate normal Y vienen así Y ahora vamos con el unboxing De lo que he comprado hasta mañana Lo primero es esto de aquí Y lo más importante Y es para hacer bolas de Navidad Mira, qué bonita, qué bonita He comprado esto de aquí Son como brillitos y cosas Estrellas y tal Y como si fuera nieve Me estoy rayando mucho, tío Porque mis... No me va nada No entiendo nada Perdonad, mi cara de dormida Mis ojos Que no los puedo aún ni abrir De los hinchados que están Me acabo de levantar De la siesta Mi tarde Bueno, mi tarde Sí, sí, madre mía Son ya las 9 casi Mi tarde se ha basado básicamente En editar el vídeo Que veréis Bueno, que ya habéis visto Porque se supone que sea el de ayer Así que nada Y no lo he terminado Y nada, ahora me voy a maquillar Porque ahí está mi querido novio Que nos vamos a ir ahora a su casa No estoy reciclando clips Lleva mi novio la ropa de ayer Pero yo llevaba esta mañana la ropa de ayer también No significa que estemos reciclando ropa O sea, reciclando vídeos Sino que estamos reciclando ropa Porque si no está manchada Dilo tú Y si no huele mal Y si no huele mal, obviamente Está limpia Porque solo la hemos usado Una vez Él llevó esta sudadera Ayer para ir a Pepco No la usó para nada más Realmente Así es Así que nada Este es mi maquillaje Mi outfit Y nos vamos ahora a su casita Yo no sé muy bien Porque es que os juro Que me apetece muchísimo grabar contenido Pero no sé qué grabar No sé qué grabar en tu casa Mi vida Podría grabar con el móvil Pero estoy por la calle Así que es lo que hay Y ya estamos en ¡Pekasen! Mirad qué foto más bonita De las navidades del año pasado Creo que fueron, ¿no? Sí Vamos a comer Patatas Palometas Y vamos a ver El vídeo de Flex de la Vuelta al Mundo Y igual Vemos un poco de Andmanta Y digo un poco Porque No sé Lo que aguantaré Seguimos un poco de Gracias por ver el video.